Hola muchachos, soy Coco. Jesús muere en la cruz y resucita, y así nos abre las puertas del cielo. Sí, sí, las puertas del cielo. Jesús sufrió mucho, y ahora yo quiero que le acompañemos todos, y vamos a acercarnos a algunos de los personajes. Algunos fueron muy buenos, como María, como Juan, algunos se convirtió como el buen ladrón, mal, y muchos más, pero otros fueron malos, o no quisieron tener problemas. Bueno, vamos a seguir a Jesús en el camino de la cruz, y ahora empezaremos por uno que era amigo suyo y le traicionó. Sí, Judas. Judas, Judas, ¿qué hiciste, Judas? ¿Por qué no pediste perdón? Jesús te hubiera perdonado. Soy Judas. Judas, el traidor. El que vende a su amigo por unas moneditas. El falso. Ay, yo quise a Jesús. ¿Qué se creen ustedes? Claro que le quise, y mucho. Pero me encargaba de los dineros, y ya saben, una monedita por aquí, otra por allá, no tiene importancia, no tiene importancia. Sí la tiene, sí, sí la tiene, sí la tiene. Y mi corazón se fue corrompiendo. Y cada día le veía más lejano, y me interesaba menos lo que él decía, y empecé a criticarle, hasta que ya no lo soporté más. Y le vendí como un miserable. Sí, 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 soy un miserable, soy un miserable, lo sé, lo sé, lo sé. Judas, para mí ya no hay esperanza. Para mí todo se acabó. Poncio Pilato, procurador romano, no fue capaz de defender al justo. Hola, soy Poncio Pilato, procurador romano, enviado por Roma para poner paz y un poco de sentido común en este territorio. Soy un gran político, y sé salirme siempre con la mía. Y no me tiembla el brazo para ejecutar a uno, a dos, a cinco, o los que hagan falta para pacificar el territorio. Pero ese día, ese día, ese día fue diferente. Me lo trajeron a él. Ya me había advertido mi mujer Claudia. Ese hombre es justo, ese hombre es justo, lo he visto en sueños, es justo, es bueno, me ha mirado, me quiere. Pilato, sálvalo, sálvalo, me decía mi mujer. Pero ellos, cuando me lo trajeron, insistían. Crucifícale, crucifícale. Pero qué mal ha hecho. Es enemigo del César. Ese enemigo del César, como si ellos fueran amigos del César. Semejante hipocresía. Mandé que lo aceptaran, para verse así. Destrozadito, se apiadaban de él, y yo podía hacer algo y liberarlo. Pero qué va. Les dije, he aquí al hombre. A este queréis condenar. Crucifícale, crucifícale. Si le sueltas, eres enemigo del César. No había manera. Aquello era una revuelta. Tuve miedo. Sabía que Claudia no me lo perdonaría. Pero Claudia, Claudia, Claudia. Soy un gobernador. Un gobernador. Debe atenerse a razones. Claudia. Le condené. Después me lavé las manos. Pero aquel hombre era justo. Y la conciencia no me abandona. Me lavé las manos. Pero aquella agua estaba sucia de sangre. Y desde aquel día, Poncio, Poncio Pilato, no ha vuelto a ser el que era. Perdón, Jesús. Perdón. Poncio, ¿qué hiciste? Claudia, perdóname. Jesús carga con su cruz camino del Calvario. Por eso yo, muchachos, amo la cruz. Oh, amigos. Estoy aquí cargando con la cruz. Pero con esta cruz, os ayudo a entrar al cielo. Con esta cruz se perdonarán vuestros pecados. Por eso yo, muchachos, amo la cruz. La cruz es la cruz redentora. Con esta cruz todos entraremos en el cielo. También vosotros tenéis alguna cruz todos los días. O unas cuantas. Llevadla bien, como yo os he enseñado. No os quejéis de la cruz, porque es una cruz buena. Es una cruz redentora. Gracias, muchachos. Cuando hacéis un sacrificio o cuando sonreís, me ayudáis a mí a llevar la cruz. Y yo os estoy muy agradecido. Esta cruz cuesta mucho, amigos. Pero cuando vosotros os esforzáis, para mí pesa un poquito menos. Gracias, mis amigos, por ayudarme a llevar la cruz. Os quiero. Os perdono. Simón. Natural de Cirene pasaba por ahí. Pasaba por ahí. Y se encontró con Jesús. Hola. Me llamo Simón. Y soy de Cirene. Y quiero explicaros algo muy importante que me ha ocurrido esta tarde. Yo venía del huerto de trabajar, como todos los días. Venía con mis dos chiquillos. Y de repente veo que unos soldados llevan a un condenado. Uno más. Uno más. Son tantos los que ejecutan por aquí. Pero de repente me fuerzan para que yo le acompañe. Yo no tengo nada que ver. Yo soy un ciudadano tranquilo. Dejadme en paz, romanos, les dije. Pero no me sirve. Pero no me sirvió para nada. Así que me encontré llevando aquella cruz con aquel condenado. Yo no quería ni mirarle. Pero él me miró. Me miró. Y ya sí quise mirarle. Yo no quería saber nada con él. Pero a partir de ese momento. Ya no pasa un minuto sin que piense en él. En Jesús. Sí, se llama Jesús. Yo no sé que tendrían sus ojos. Sus lágrimas han sido colirio para mis ojos ciegos. Sus palabras han, 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 han hecho que mis oídos sordos empezaran a oír. Jesús, Jesús. Grande, grande. Solo quiero seguirte a ti, Jesús. Ha sido un encuentro forzado. Pero a partir de ahora, Jesús, Simón, será tu amigo para siempre. Jesús. Aquí, Simón. Simón. Le increpaban, le increpaban y le insultaban. Pero él perdonó, 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 perdonó. Y además, nos entregó a su madre para madre nuestra. Si es el rey de Israel, baje ahora mismo de la cruz. Dios, a otros ha salvado. A otros ha salvado y a él no puede salvarse. Oh, Padre, Padre, yo les perdono. No saben lo que dicen, Padre. No saben lo que dicen. Oh, aquí está Juan y María, María, madre, madre mía, mamá, hijo, Juan, ahí tienes a tu madre. Madre, 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 ahí tienes a tu hijo. Ah, os la dejo como madre a todos vosotros. Dios, ella no os fallará nunca, nunca, ella os ayudará a mirarme a mí, a seguirme. Padre, 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 en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre. Padre, 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 Padre.